Pues nada finalizando la carrera tanto mi socio como yo pues tuvimos la inquietud así un poco de poner una huerta a lo mejor de hortalizas y eso y poco a poco se fue complicando el tema y fuimos investigando buscando información nos dejamos aconsejar por algunos mayores como mi abuela que fue la que nos encauzó hacia esto y si nos vimos a finales del 2001 pues poniendo nuestro primer cultivo de escanda que además fue un cultivo bastante grande viendo la situación que había en asturias en ese momento aquí tradicionalmente mucha gente cultiva la escanda en terrenos pocos fértiles porque porque el clima lluvioso de asturias templado y con la abundante materia orgánica que son entre los terrenos aquí pues hace que el cultivo en verde desarrolle mucho y eso es malo otra vez pues puede roballar puede haber días así como el que tenemos ahora mismo que se está cerrando el día y coge mucho peso las pigas empapa y se tumba y ahí ya se complica muchísimo tanto el llenado el cuajo del grano como su recolección bueno es una ridícula comparado con cualquier zona cerealista que pueda haber en otro lugar nosotros sembramos bueno disponemos de algo más de tres hectáreas y media de cultivo y nos apoyamos también en los excedentes de producción de dos compañeros de la asociación asturiana de productores de escanda eso más recientemente antes nos abastecíamos exclusivamente nuestros cultivos y andábamos muy apurados o muy justos de cosecha a cosecha porque es que sólo elaboramos producto con escanda todas nuestras elaboraciones son puras en escanda no empleamos ni trigo ni centeno ni me ni cualquier otro tipo de harina sólo usamos harina de nuestros cultivos o de estos compañeros es decir sólo usamos escanda cultivada en asturias eso también es trascendental y básico en nuestra idea y claro con poco terreno tres hectáreas y pico era aunque saliera muy bien el cultivo era muy complicado llegar de un año a otro por eso hacemos muy poco pan porque es el producto donde más harina consumimos hacemos mucha repostería elaborada con escanda porque en la receta de cada producto pues intervienen otras cosas huevos mantequillas aceites azúcar frutos secos que claro entonces la cantidad de harina que empleas en las recetas es mucho menos pero en el pan es es que es nuestro pan además es harina y agua simplemente es un pelín de sal habitualmente elaboro una vez a la semana o un día y la noche si un día y medio a la semana y simplemente es el miércoles y lo que hago es vengo bastante temprano no me cuesta madrugar eso sea el miércoles o cualquier otro día 7 7 y media por donde estar por aquí y lo que hago es un producto bastante típico en las teorías se llaman casadíes las mías las considero muy diferentes únicas diferentes especiales y estoy si hasta las 3 o 4 de la tarde pues elaborando casadíes luego paro antes puedo hacer alguna cosa por aquí luego como mi pan está basado en la larga fermentación y en el empleo de masas madres tengo que atenderlo un poco porque no puedo llegar de noche a hacer el pan y en dos horas amasarlo y sacarlo del horno no porque mi pan no funciona así entonces tengo que atender un poco la masa madre o el furmiento con el que voy a hacer los panes esa misma noche la del miércoles al jueves y durante la tarde si suelo alimentar mi furmiento mi masa madre para que ya tenga la cantidad necesaria para los panes que tengo que elaborar esa noche por volver un poco al día antes sólo veíamos lo romántico cultivar va a dar la de dios y vamos a venderlo a esto y vamos a recuperar la escanda perfecta no pero eso tiene que tener un mínimo cimiento yo reconozco que era muy valioso era bastante valioso el curso muy valioso y nosotros no lo aprovechamos mucho hicimos una memoria que reconozco no nos esforzamos mucho y tendríamos que habernos esforzado más porque luego con el paso del tiempo ya con la empresa en marcha enrique se fue dando cuenta algunas cositas y se fue dando algunas bofetadas el mismo no haber apuntado algunas algunas áreas algunos módulos de los que vivimos en el curso de tomarlos un poco más en profundidad y cuando nos lanzamos decir pues esto se basaba en esto 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 estos dos datos o estas ideas y no ya ir un poco sobre la marcha entonces en ese sentido yo creo que tuvo un gran potencial y nosotros no lo aprovechamos muy bien fuimos un poco vagos pero por ejemplo el nombre de nuestra empresa se debe al director del curso y reconozco que es un nombre tremendo porque realmente con la escanda lo que conocía la gente hace 12 años de la escanda muchos era el pan más que más que el producto en sí y nosotros nos llamamos como el pan pero todo junto pan de escanda y eso lo tenemos que agradecer eternamente a josé maría rodés el director de nuestro curso pero yo cada vez estoy más convencido que haciendo las cosas bien bueno como hacen muchas empresas haciendo las cosas bien diciendo lo que haces mostrando lo que haces y más en agroalimentación e intentando hacer las cosas como crees que debes de hacerlas y yo me volqué mucho hacia ese lado romántico de intentar hacer la tradición panadera asturiana hacerlo solo puro pues se puede vivir yo vivo exclusivamente de pan de escanda y estoy muy orgulloso de ello y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y de hacerlo como lo hago sin desviarme de un camino más o menos fijado